Al enfrentarme al texto original, que está escrito en 1930, me he dado cuenta también que no me identificaba con esa mujer. Con el dolor sí, pero no con la parte de sumisión que hay en el texto de Cocteau. Entonces, la he hecho más mía y la he hecho más contemporánea y la he hecho más dueña de sí misma y he convertido el monólogo casi en un acto de venganza. Yo me atrevería ahora mismo, con veintitantos años, a debutar con una película como Pepi Lucibón. Lo que sí estoy seguro es que hubiera habido mucha más reacción en contra. Que hubiera habido reacción por parte de algún partido político y que incluso, yo creo que probablemente no lo hubiera estrenado. Probablemente Pepi Lucibón ahora mismo, a alguien que acaba de debutar no se la estrenarían. ¡Gracias! ¡Gracias!